En realidad quisiera hacer esa buena dinámica con las personas para saber si estaban enterados de una realidad de lo que es hoy, que es la domótica, también de lo que ya está también de repente en el mundo pegando fuerte, que es el internet de las cosas, todos los dispositivos que ya están interconectados básicamente, toda la información que podemos tener desde la conectividad entre todas las aplicaciones, todos los servidores en sí y haciendo un poco de énfasis en lo que es la automatización residencial, que es básicamente, como el ejemplo que estaba dando, es automatizar un hábito dentro de una residencia para tener mayor comodidad y mayor confort.